¿Qué podemos entender? ¿Cómo nace el aviturismo? ¿Qué es el aviturismo? O sea, qué entender como tal, ¿no? Por eso dije que iba a pecar quizás con la pregunta, pero creo que es importante hablar un poco de eso. Voy a tratar de resumirlo, porque si no hubiese nos va a ir todo el programa en eso. Pero el aviturismo, para hablar de aviturismo, primero hay que hablar de observación de aves. La observación de aves es una actividad recreativa que se origina desde el siglo XVIII, no, desde el siglo XVIII, principios del siglo XIX, y es una actividad que, como su nombre lo dice, se trata de salir al campo a observar aves, pero toma fuerza en los setentas, y ya como una actividad moderna, antes en el siglo XVIII y XIX, era una actividad aristocrática, ¿no? Ahora en los setentas se populariza y empieza a ser una actividad pues más como del pueblo y empieza sobre todo a ser por los veteranos de guerra. Ellos son los que la hacen muy popular de la Segunda y de la Guerra de Vietnam, de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Vietnam. Y es más o menos como coleccionar estampitas. Se trata en observar aves y tener tu listado de distintas aves. Un observador de aves y el aviturismo es salir de tu país, bueno, de tu localidad a otros sitios para observar aves que no ves, porque cuando empiezas a observar aves, pues primero te avientas las de tu localidad, ¿no? Pero llega un momento en que ya las viste todas, entonces necesitas empezar a salir. Y el principal país con más observadores de aves es Estados Unidos, y el sitio al que más viajan, porque ya se vieron todas las de su país, es el país al que más viajan a ver aves es México. Pero cuando hablamos de visitar lugares, ¿qué recomendación, un ejemplo, no? Si yo quiero empezar a tener como esta, estos, visitar estos lugares donde hay mayores especies, ¿cómo saber? O sea, ¿qué recomendaciones nos das tú para ir? Bueno, pueden conocer, pueden ir a este lugar, a este lugar, o cualquier árbol, puedo acercarme y yo sé que va a haber una especie de ave ahí. Ok, las aves están en todos lados, pero lo primero que yo recomiendo para los que quieran empezar a observar aves es meterse al taller de observación de aves guapas, ¿no? ¡Sol! Es meterse al taller. Después, o sea, hay páginas donde tú puedes ver y vas viendo los listados y las aves que hay en otros sitios. Hay muchas guías, de hecho, también eso es otro proyecto que tenemos con Defenders of Wildlife. Defenders of Wildlife en México se ha caracterizado por ser la ACE y la ONG que más impulsa la observación de aves en México, más que Pronatura, más que WWF. Defenders of Wildlife es la que más le está metiendo y más está empujando la observación de aves. Y ahorita también ha hecho, tenemos un proyecto donde hacemos guías trípticos que han visto la que hicimos para Sierra de la Laguna, la que tenemos para Guerrero Negro y otras. Ahorita vamos a sacar la de Mazatlán, que Yuki es de Mazatlán. Vamos a sacar la de Mazatlán. Y estos trípticos también te ayudan a conseguir estas guías, te ayudan a ir a donde vas a viajar. Con este tríptico, pues, por ejemplo, tú tienes vacaciones en Mazatlán, ¿no? Te puedes meter a la página que se llama Ver Aves y ahí puedes ver las aves que están en Mazatlán. Inclusive hay mapas donde te dice a qué sitio cerca de Mazatlán o en qué lugares de Mazatlán puedes ir a observar aves. Es muy interesante todo esto del, digo, yo ahora que he estado un poquito más involucrada, más por contagio familiar y ahora también por parte de la escuela, es muy interesante. Y tú mencionabas hace un momento esta cuestión de lo económico. Es un estudio económico lo que ustedes hicieron sobre este tema de la riqueza alada. ¿Por qué es tan importante el aviturismo desde este enfoque de la economía? Por las cantidades, las cantidades que deja de económicas. Encontramos que para el 2019 la derrama económica en México del aviturismo, no nada más lo que se le paga al guía porque el aviturista se hospeda, come, viaja, etc. La derrama económica total del aviturismo en el 2019 fue de 1.500 millones de pesos. ¿Solamente en aviturismo? O sea, qué interesante. Solamente en aviturismo, o sea, con los festivales, con los sitios de observación, con lo que pagan de permisos, con lo que rentan carros. 1.500 millones de pesos. Eso dejó en el 2019. Y de todos los lugares que has conocido, y precisamente con estas investigaciones, ¿cuál consideras tú que ha sido como de los mejores? Y no me refiero al territorio, sino a esta riqueza de aves, ¿no? En el que puedes decir, no, es que en México la verdad se distingue por esto, esto, esto. O tal país se distingue por esto, esto. Bueno, sin lugar a dudas, México es uno de los más importantes para el aviturismo a nivel continente. ¿Por qué? Porque tenemos la cercanía con Estados Unidos. Tenemos una riqueza total de 1.100 especies de aves aproximadamente. Y eso nos hace súper atractivos para Estados Unidos. Viajar para ellos es súper fácil. Y dentro de este estudio encontramos que hay polos de desarrollo del aviturismo, que son los sitios que más están recibiendo avituristas. Y uno de ellos, fueron cuatro. Es Yucatán, con los flamengos en Celestún. Es San Luis Potosí, con el sótano y las golondrinas, pero ahí son casi todos nacionales. Entonces, el otro es Puerto Vallarta, que Puerto Vallarta está creciendo. Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que abarca Jalisco y Nayarit. Y el otro es Los Caos. Son los sitios de más crecimiento, de más avituristas y de mayor derrama. Y por el número de especies que tenemos, este es uno. Creo que se está cortando otro un poquito. Bueno, me interesa abordar. Por el número de especies que tenemos, Los Cabos es uno de los sitios más atractivos. Bueno, Baja California Sur en sí, pero llegan a Los Cabos y de Los Cabos se mueven. A mí también me gustaría un poquito platicar, bueno, esta cuestión del aviturismo tiene este impacto económico del que nos hablas y existe esta riqueza a nivel nacional sobre diferentes localidades para hacer esta actividad. Sin embargo, también hay una importancia biológica de las propias aves. ¿Ustedes abordan dentro de este estudio también esa importancia, la importancia de la dispersión, de todo esto que el proceso en el que participan las aves, el proceso biológico? En este estudio lo odiamos, o sea, sí hablamos un poco, pero no profundizamos. Porque la idea precisamente de este estudio es presentar a las autoridades las bondades económicas de conservar a las aves. O sea, va orientado para poder promover leyes que conserven a las aves por esta importancia que usted menciona, profesora. Ok. El formato en el que está, sabemos que es un, no es un libro, sino una revista, ¿no? O ¿cuál es el formato específico que se le está dando a este estudio? Sí, es como una revista, es una revista de colores. Le hicimos impreso como tipo un manual, folleto, está muy, muy padre. Pero para los que no la puedan conseguir en físico, porque las hicimos, el tiraje en físico es limitado, se encuentra en PDF y se puede descargar. De hecho, no sé si por ahí podemos poner la liga para que lo puedan acceder. Y es completamente gratis a quien lo quiera ver. Perfecto. Ahorita ya estamos compartiendo en la página de WAPS Los Cabos la liga, para que también en Radio WAPS, para que de alguna manera, pues también ustedes puedan descargar, ¿no? Esta es totalmente gratis, nos comentaba el maestro Emer, y pues sobre todo puedan conocer estas especies. ¿Cuántas tienen en este estudio, Emer? ¿Cuántas aves? Tenemos todas. O sea, obviamente está orientado a todas, pero está más bien dividido por sitios. Por sitios, por guías. Para poder sacar la derrama económica, hicimos un análisis del número de visitas en sitios. Hicimos un análisis de cuántos turistas guían los guías de todo México, de todos los sitios del país, de las áreas naturales protegidas. Cuántos visitantes tienen los festivales de aves, también lo calculamos. Y de esa forma, calculamos el total de la derrama económica. Fue muchísimo trabajo, porque estamos hablando de todos los estados, los 32 estados, y diversos sitios, ¿no? Nada más aquí para Baja California Sur fue Bahía Magdalena, San Ignacio, Guerrero Negro, Los Cabos, Los Oasis, Santiago, Isla Espíritu Santo, La Paz, y creo que fue todo. Solamente para Baja California Sur, pero para distintos estados fue igual. O sea, fueron varios sitios y fue también tener entrevistas con los distintos guías locales. Hicimos también un catálogo de guías locales de todo México. Es el catálogo más completo que existe ahorita de guías locales, de guías de observador de aves, de observación de aves en todo México. Y vienen ahí, viene con teléfonos, con correos. Está muy padre. Hicimos un mapa con los sitios de observación de aves. Hicimos un mapa con los sitios donde se hace habitualismo. Estuvo, la verdad, padrísimo. Encontramos información que no sabíamos que estaba pasando. Encontramos, sí, un sitio en Michoacán donde las familias están yendo a ver los pequeños blancos. Y creo que me corté. ¿Me escuchan? Ya. Encontramos un sitio en Michoacán donde están yendo las familias a ver pelícanos blancos todos los fines de semana y se reúnen a comer ahí para ver a los pelícanos blancos. Ay, qué interesante. Sobre todo, bueno, todo está muy interesante. Esta cuestión de la derrama económica, el proponer este tipo de estudios para generar leyes de protección, que eso también está muy interesante. Y esto último, está enriquecedor el saber que las localidades se están involucrando, que las familias se están involucrando, porque además el aviturismo es una actividad recreativa, que sería maravilloso que muchos de nosotros pudiéramos disfrutar familiarmente. Sí, y aquí también está pasando, está pasando en el Estero San José. Cada vez tenemos más familias que están yendo y llega la familia completa. Papás, hijos, inclusive la abuelita. Llegan familias completas a hacer observación de aves y eso para nosotros es súper, súper reconfortante y enriquecedor. De verdad nos hace sentir muy bien. Sí, y sobre todo, específicamente el Estero San José, cuenta con estos, ¿cómo se les llama, Emmer, los, para poder ver las aves, las torres? Torres de observación. Las torres, mira, sin querer, la tiné. Sí, las torres, o sea, hay, ¿no? Están instaladas dentro de este lugar. Entonces, no solamente puedes ver esas especies, sino puedes ver otro tipo de especies. Y me refiero desde vacas, este, y me refiero también a tortugas, pececitos. O sea, no solamente podemos ver aves, sino diferente diversidad de especies, ¿no? Y ahí van dos preguntas. Una, ¿cómo se seleccionó la fotografía que utilizaron? Me encanta el contraste que hay entre ese naranja rosado, ¿no? De la revista y ¿por qué el nombre? ¿A qué? ¿Por qué se seleccionó el nombre a esta revista, ¿no? ¿De qué manera o qué significa? De manera especial. El diseño, las fotografías las pedimos a distintos guías de turistas y a distintos observadores de aves, vienen de todo el país, ¿no? Y de portada seleccionamos el STUM, seleccionamos la de los flamengos, porque es el primer sitio en desarrollar aviturismo como tal. Bueno, el primero a estar medido en México fue el primero que se midió, de hecho, cuando fue el estudio pasado, el 2010, ese fue el sitio que se midió. Ahorita medimos todo el país, a diferencia del otro. El otro no se había medido todo el país porque estaba un poquito incipiente. Y el diseñador se llama Raciel Levy, que es un diseñador extraordinario, que aparte es dibujante, y es el dibujante de las guías de aves de México. Y el nombre, el nombre Riqueza Alada, el primero se llamó El Dinero Vuela. El Dinero Vuela se llamó el primer estudio del 2010. Entonces, Riqueza Alada, para que hiciera como una continuación. Y el Dinero Vuela suena que se va a ir el dinero. Aquí quisimos darle de que el dinero está en las aves y que está ahí, ¿no? O sea, por eso le pusimos Riqueza Alada, porque es un... Gracias. Tiene muchas interpretaciones, ¿no? Tiene la interpretación que tú nos das, pero también es la riqueza biológica, la riqueza económica, y que está en un solo conjunto de especies, ¿no? Que son las aves. Y está muy bonito, me encanta el nombre, la verdad. Y el otro, el que dice El Dinero Vuela, sí da esa connotación de decirle, se nos está yendo, ¿no? Y ahora no, captarlo, volverlo a tener entre nosotros, tener esa riqueza. Y protegerla, sobre todo. Y ese nombre fue idea de Juan Carlos Cantú. Él es así, es muy... Una persona muy espiritual y es uno de los principales conservacionistas del país. O sea, yo soy alguien que yo admiro muchísimo. Y para mí es un privilegio estar como coautor aquí, porque, de hecho, cuando yo empezaba mi carrera, el Dinero Vuela me influenció muchísimo. Yo lo citaba en mi primer tesis de la licenciatura. Entonces, ahora ser coautor, para mí, es un logro personal. Y más que estar en la UAPS, ¿no? Como los colaboradores. Claro. Aguilar Gerardo dice, buenas tardes, profesores. Un saludo para el Departamento de Humanidades. Un saludo específicamente para el Departamento de Filosofía. Él comenta muy importante el tema de proteger la naturaleza específicamente, ¿no? Y sí, o sea, tal cual como lo hemos señalado el día de hoy, esto viene precisamente para la protección, sobre todo de estas aves y la conservación. Y si se puede tener, generar dineros, ¿no? Que es lo que regularmente también importa para los gobiernos, que no es relevante, sino mantener o cuidar toda esta parte de la naturaleza. Pero bueno, si se puede sumar a esta parte económica, pues sería mucho más, pues más importante para todo. Emer, te tenemos que, más bien nos tenemos que despedir, no porque querramos, siempre lo digo. Este, ya se nos, se nos está cortando ya la parte que sigue, pero agradecemos, no sé si quieras sumar algo y hacer reiterar la invitación para el jueves. Y pues ya tenemos ahí la liga directa para que puedan asistir a este evento, ya sea a través de Zoom o seguirnos por la transmisión. Bueno, pues quiero matar dos pájaros de un tiro. Felicitar a mis profesores, al doctor Roberto Carmona y al doctor Miguel Ángel Ojeda, que con ellos estoy, obviamente sigo haciendo proyectos de aves, y ahorita el doctor Miguel Ángel Ojeda va a estar el día de la presentación, el día jueves, invitarlos a todos. Y con él, con la secretaría, tenemos un proyecto, creo que en este momento es el proyecto, uno de los proyectos más grandes de aviturismo del país, que es el de los senderos de Sierra de la Laguna, el proyecto de senderos de Sierra de la Laguna que encabezamos, el doctor Miguel Ángel Ojeda y un servicio. Vamos, igual que estén al pendiente, porque pronto van a poder ir con su familia a observar aves a Sierra de la Laguna, que es uno de los sitios más impresionantes y hermosos para ver aves de todo el país. La cantidad que tenemos, estamos trabajando muy duro por ustedes, y ahora sí que llevando la agenda de responsabilidad social de nuestro rector, el doctor Dante Arturo Salgado, al que también le mando un abrazo y felicitaciones. Pues muchísimas gracias, maestro, un honor, y será súper enriquecedor poder ir a hacer esos recorridos con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, después de tanto tiempo. Sí, ya sé, gracias por invitarme, muchas felicidades por su programa, las quiero, las admiro mucho, y felicidades a ustedes dos también. Igualmente. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues seguimos con los avisos, porque como les adelantaba, Yuki, al principio del programa, tenemos mucha información. Como ustedes saben, estamos en el proceso de admisión, en todo este procedimiento que tienen que seguir los aspirantes de nuevo ingreso, y el fin de semana pasado, sábado 15 y domingo 16, fueron días para hacer el examen psicométrico en línea. Sin embargo, tuvimos una situación en particular. Hubo aspirantes que hicieron su pago en la semana del 10 al 14 de mayo, por lo tanto, no les llegó el correo de confirmación de cuándo tenían que aplicar, cuándo de estos dos días tenían que aplicar su examen psicométrico, por lo tanto, para ustedes es este aviso. Si pagaron del 10 al 14 de mayo, su examen se reprograma, y se les va a mandar a través del correo electrónico este aviso. Si tienen dudas, pueden contactar al ingeniero Ernesto Sánchez Rodríguez. Voy a darle su correo, es esanchez arroba guaps punto MX. Lo repito, esanchez arroba guaps punto MX. Que es muy importante que sepan esta parte, ¿no? Así es, también se nos notificó hace un momento que, si por algunas razones, ustedes comenzaron a hacer este examen psicométrico, ya sea este fin de semana, y les correspondía realizarlo, ya sea el sábado o este domingo, no se preocupen, no, no, se les va a reprogramar también de la misma manera para que lo hagan en otro momento. No va a ser un obstáculo para que ustedes no puedan hacer su examen de admisión el próximo 2 de junio, pero, bueno, seguiremos con algunas, pues más avisos y algunas, algunos recomendaciones, ¿no?, para este proceso. Así que, no se preocupen los que no hicieron el examen psicométrico, este fin de semana se les va a llegar, les va a llegar un correo para reprogramar esta fecha. También para quienes van a hacer su examen especial de lenguas modernas, bueno, ya está para la carrera de lenguas modernas y enseñanza de lenguas extranjeras, en este caso nosotros acá en la extensión académica a Los Cabos, el examen departamental de inglés escrito va a ser el 21 de mayo, estamos hablando que sería este próximo viernes a las 8 horas, el oral, bueno, va a ser oral y escrito, así que es muy importante. Les debió haber llegado un correo por parte del departamento de Dele Los Cabos, donde les van a mandar más bien todas las indicaciones específicas de cómo se van a conectar, de qué manera, cuánto es el tiempo preciso que les van a dar para realizar estos dos exámenes, así que estar muy atentos y si no les llega el correo en estos próximos días, recuerden escribirnos ya sea un inbox o comunicarse a los números que más adelante se los vamos a dar, para que de alguna manera se comuniquen con nosotros, ¿no? Sí, eso es para el caso de los exámenes departamentales, en el caso de nosotros para la carrera de enseñanza en lenguas extranjeras, sin embargo, para todas las carreras, recuerden que el día, el día cero, el día más importante, es el día 2 de junio, que ustedes van a aplicar el examen en línea, ese examen, el único día es el miércoles 2 de junio, y van a empezar a las 9 de la mañana y van a terminar a las 12 del día, ¿no? En horario local, ¿no? Lo que es hora del Pacífico. Aquí es muy importante que sepan que Ceneval está pues atento a todo el proceso y a su vez nosotros como universidad también tenemos estos enlaces con toda la organización del Ceneval para poder apoyarlos en este proceso. Y también recuerden que para ello, para llegar a ese día 2, todo muy bien y preparado, tendrán ustedes la posibilidad de aplicar un primer simulacro, un examen simulacro, el miércoles 26 de mayo de 9 a 1, y el segundo simulacro será el lunes 31 de mayo de 9 a 1. ¿En qué consiste este simulacro? En que ustedes les van a dar obviamente sus enlaces, todos los datos que ustedes necesitan para entrar como si fueran a hacer su examen, pero tendrán que poner una P, ¿no? De prueba y la clave que les van a dar para que ustedes puedan contestar un examen que no tiene valor numérico para su prueba del día 2 de junio, pero que es importante que a ustedes hagan ese ejercicio que les permitirá conocer si su computadora está en las condiciones necesarias para poder aplicar en ella su examen, que no tenga ningún contratiempo. Esa es la finalidad del examen. Así es. Es simulacro. Y recuerden, todo lo que nosotros estamos comentándoles viene en una convocatoria que fue la que se lanzó el pasado mes de abril. Es muy importante que la lean detenidamente porque ahí vienen todos los datos. Vienen las ligas. En este caso, como lo acaba de comentar muy puntualmente la maestra Margarita, viene una liga donde Ceneval te explica detalladamente cómo debes en primera el espacio en el que tú debes estar y que debes de cumplir de manera específica con este aparato que viene siendo única y exclusivamente una computadora. Puede ser una laptop, puede ser una computadora de escritorio, pero tiene que ser una computadora. No puede ser una tablet, no puede ser en tu celular, por diferentes especificaciones que precisamente, y si ustedes escuchan detenidamente este pequeño, bueno, no tan pequeño, video, ¿no? Por parte de Ceneval. De verdad, no les va a quedar ninguna duda. Las ligas que vienen dentro de esta convocatoria les mandan directamente para que ese pequeño test te lea de manera directa si tu computadora cumple con el perfil que se necesita. Y realmente no es tanto. Los requerimientos suficientes son que tenga buen audio y que tenga cámara. Son dos cosas súper importantes que deben de tener, ¿no? Pero solamente siguiendo cada paso que viene en la convocatoria va a ser muy sencillo ustedes determinar si su computadora cuenta con los requisitos específicos para poder hacer el examen. Entonces, es muy importante que lean la convocatoria, chicos. Muy, muy, muy importante. Sí, hay ocasiones en que omiten alguna información y aquí es fundamental que ustedes no hagan eso porque, por ejemplo, nosotros que hemos estado en el proceso con Ceneval y que nos han estado dando capacitación al respecto, yo me di a la tarea de hacer el simulacro. Yo entré para tomar, para hacer este simulacro y algo que sucede es, bueno, primero tenemos que tener también Chrome o Firefox. Son los únicos dos buscadores que les van a permitir hacer su examen. Tienen que tener cierta capacidad también, cuestiones técnicas específicas, tanto si es una PC en ambiente Windows o si es una Mac, cada una tiene sus propios requerimientos, ¿no? Si ustedes tienen instalado software como el TeamViewer, les va a bloquear el examen, no se los va a dejar hacer. Van a tener que desinstalarlo, lo mismo que el antivirus, porque tienen que pasar este programa del que les hablaba Yukie, al respecto de instalar todo lo que les pide Ceneval para poder aplicar el examen, ¿sí? Adicional a eso, ustedes tendrán que tener a la mano el día del examen una identificación o un documento oficial con fotografía. Sabemos que algunos de ustedes todavía son menores de edad y pues todavía no tienen la INE. Quienes tengan su credencial del INE, pues adelante, pero también puede funcionarles una credencial de alumno, pasaporte, una constancia de estudios con fotografía, licencia para conducir. Todo eso también es válido, ¿no? Y también los invitamos a que consulten la guía y los lineamientos para el examen que nuestra universidad en su página oficial tiene también al respecto, adicional de todos estos tutoriales que Ceneval les está haciendo llegar. ¿Dónde pueden encontrar esto? En www.waps.mx. Es una guía diferente para cada carrera, porque obviamente la WAPS incluye cierta información importante por cada carrera y es importante que ustedes la conozcan. Si tienen dudas, les reiteramos, manden un inbox y con todo gusto les podremos compartir esta guía del examen proceso de admisión. ¿Tienes apagado tu micrófono? Perdón, recuerden, vamos a seguir apoyándolos de manera tanto por la página de la universidad, WAPS Los Cabos, así como también las diferentes extensiones que tenemos a su servicio, que es el 600, bueno, tendríamos que marcar 612-123-8800, extensiones 7101, 7102, 7103 y 7108. Así que estar muy atentos, pueden marcar, recuerden, se saturan las líneas. Sobre todo es muy importante comentarles, el día del examen, el día del examen y de los simulacros, van a ver líneas de atención para que nosotros podamos apoyarles y puedan solventar, más bien solucionar estas dudas, ya sean ya de manera técnico la situación o por conocimiento, de poder ubicar los conceptos, porque a veces es un poquito enredoso algo que nos compartía y que en su momento lo platicamos la maestra Margarita y yo, es que por los nervios hay veces que es tan sencillo la solución que nos sentimos tan nerviosos y no damos con la respuesta. Así que es muy importante relajarse. El tiempo, nos comentaban sobre el tiempo, ¿verdad, maestra? En caso de que de alguna manera los alumnos tuvieran complicaciones el día del examen real, por diversas situaciones, se les va a dar la oportunidad para que este tiempo se pueda recuperar. Entonces, es muy importante que por lo menos hay que tratar de que salga la primera sin necesidad de consultar el tiempo, ¿no? Porque igual es mejor terminar a la 1 o 12 de la tarde que estar todo el día haciendo el examen. Así que, por eso, estas dos fechas de simulacros son muy importantes. Y bueno, queremos seguir con más avisos antes de que vayamos. Recuerden, hay un primer, se lanzó una convocatoria de un primer concurso de mural en GIS. La verdad, se me hace muy interesante porque se hizo una sinergia entre dos universidades, entre nuestra casa de estudios y el UTSOE, Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato. Así que reconocemos y agradecemos esta participación que están teniendo con nosotros como extensión académica Los Cabos. Se cierra esta convocatoria el próximo 20 de mayo a las 1.59 en puntito. Así que es importante que si tienen y quieren participar, tengan muy bien la convocatoria. Ya la tenemos en la página. Pueden buscarla y de alguna manera participar. Así que hay premios muy, muy buenos. Así que, pues, los esperamos para que participen. Sí, y también recordarles que, pues, seguimos en busca de nuestros egresados de esta extensión académica y, pues, para mostrarlos en los casos de éxito, ¿no? Ya por ahí yo tengo dos, tres en la mira. Entonces, ya los estarán ustedes conociendo próximamente. Tenemos egresados de la generación del año pasado que tuvieron que egresar ya en este ambiente virtual debido a la pandemia. Sin embargo, les está yendo muy bien. Acabo de platicar con ellos, pero estamos en búsqueda de más. Si ustedes conocen a alguien, refiéralo con nosotros. Ya saben que es para dar a conocer sus logros y todo lo que están haciendo ya desde un ambiente profesional. Así es. Y, bueno, también nos gustaría volver a invitarlos. Recuerden que estamos con una campaña bastante interesante y, sobre todo, pues, bastante buena para la universidad, que es la donación de Bugambilias. Esta donación, pues, iniciamos desde la semana pasada. Si no mal recuerdo, la vamos a cerrar el día 4 de junio. Así que pueden participar. Recuerden que se puede donar en especie o, de alguna manera, el costo, que son 70 pesos, como comentaba la maestra en su momento, el costo que se le puso a esta compra es el costo que tiene la misma universidad en la venta de estas, pues, de este tipo de, pues, de... Es... Planta. Planta. Exacto. Para que, de alguna manera, pues, la universidad se vea bonita con esto. Entonces, los invitamos y recuerden, aquellos que, de alguna manera, participen, van a entrar a una rifa de una donación. Más bien, sí fue una donación, pero nosotros se los vamos a dar en esta rifa. Como comentaba la maestra, el costo de estos libros, que es el premio, tiene más... Bueno, el costo es arriba de los 2 mil pesos, así que es un buen premio para aquellos que, de alguna manera, por haber donado 70 pesos o haber llevado una plantita, pues, se pueden ganar, ¿no? Además, es una campaña de donación que está asociada a uno de los programas institucionales de responsabilidad social que tiene la universidad, que es el Campus Verde. Entonces, pues, bueno, bienvenidas también todas las plantas que ustedes nos puedan donar. Adicional a ello, pues, bueno, también ya tenemos en puerta el Día del Estudiante, que es el próximo domingo 23, y debido a ello vamos a realizar nuestro primer rally virtual del Día del Estudiante, ¿no? ¿En qué consiste esta convocatoria? Bueno, que podrán participar toda la comunidad universitaria de la UAP Los Cabos, el lugar, pues, desde la comodidad de su casa, el día viernes 21 de mayo, de las 4 a las 5.30. ¿En qué momento ustedes pueden inscribirse? Pues, bueno, a partir de que se dé a conocer esta invitación, que es en este momento, y hasta el día jueves 20 de mayo, el jueves 20 de mayo, a las 3 de la tarde, para que ustedes participen con su grupo, y, pues, bueno, deberán enviar un correo a la licenciada Yukie, que es yukie.wats.mx, con los siguientes datos. Playera de color que distinga a su equipo, deberán... ¿Se pueden repetir? No, en caso de repetirse, se cambiará el color. Ok, muy bien. Tienen que ser seis jugadores por equipo, tienen que agregar sus nombres completos, por favor. Recuerden nombres y apellidos, carrera y semestre en el que están cursando, y, pues, bueno, ¿en qué consistirá el rally? Tendremos cinco estaciones, habrá una liga de Zoom, a través de la cual ustedes se van a conectar, y vamos a tener una transmisión en vivo para la premiación, no para los... En sí, el rally, porque como van a ser cinco estaciones, va a ser difícil el hacer esta transmisión de las cinco estaciones, pero sí para las premiaciones. Así es, así que no se lo pueden perder, ya se pueden inscribir sin ningún problema, y también otro evento que como parte del área de difusión se está organizando, es el primer festival virtual, cultural y académico de UAPS Los Cabos 2020. No sé que está largo, pero así lo pusimos, así que, pero es un festival en el que se está trabajando, más bien se trabajó en tener estos invitados, que de alguna manera pudieran aportar de manera, pues, general, a cada uno de estos talleres que tenemos actualmente. Va a ser del 24 al 28 de mayo, no se lo pierdan, en breve esta semana estaremos compartiendo el póster, donde van a venir, pues, de manera detallada, cada una de las actividades, el horario, la liga en la que pueden conectarse, para que de alguna manera se sumen a estas actividades, y, este, y pues, tenemos una lista larguísima, así que, y bastante interesante, así que no se pueden perder este póster, que en breve les estaremos compartiendo todos los detalles, sobre todo para que, si no pudiste el día lunes, bueno, el día martes tenemos otra, el día miércoles otra, 24, 22, toda la semana completa tendremos actividades en diferentes horarios, así que, eh, no habrá pretexto de la fecha, ni, si no es cuestión de querer estar, ¿no? Sí, es, es una cuestión también, se buscó este modelo de, de que sea un festival, y que sea durante toda una semana, con diferentes horarios, para que, no interfiramos de manera, eh, directa con sus actividades académicas, y que más bien ustedes puedan participar en algún horario determinado, ¿no? Entonces, vamos a tener actividades, por ejemplo, en horarios, en que es la transición entre el horario matutino y vespertino, con la intención de que ustedes puedan participar, por ejemplo, en conferencias, charlas, que van a estar asociadas, por ejemplo, a lo que es radio y televisión, a fotografía, puede también estar asociado con un taller de, de artes escénicas, el, el teatro, como una herramienta, ponencias, ¿no? como de divulgación científica, también vamos a tener conferencias sobre, hablando de aves, también vamos a tener un poco de, del programa de aves urbanas a nivel nacional, y, pues, más cosas, ¿no? Tendremos información, artístico, artístico, así es. Sí, va a estar muy completo, la verdad, va a ser una semana muy completa de actividades, así que, esperen esta invitación, y, pues, ya nos vamos, agradecemos a quienes hoy nos acompañan, bueno, nos acompañan a lo largo de una hora, por el 1180M en Radio WAPS, también por la transmisión en vivo, en las páginas de Facebook, Radio WAPS, y WAPS Los Cabos, los acompañó su amiga, Yuki Ramírez, nos vemos el próximo martes. Cintia Flores en Controles, muchísimas gracias por todo el apoyo, técnico, en cada martes, y, también, pues, bueno, para mí fue un placer estar con ustedes, y que ustedes nos acompañen. Agradecemos a nuestro invitado de hoy, y fue un placer estar en su programa, Cultureando en Los Cabos, nos vemos el próximo martes, con más contenido cultural, para ustedes. Gracias. 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 Gracias.